Amigos de la comunidad del área metropolitana y la zona de frontera, nos encontramos acá en el barrio Morichal, que se comunica también con el barrio Galán, en este sector. Ven ustedes que en este momento la comunidad ha cerrado la vía por donde transitan las bucetas. Vemos aquí a este costado el transporte de bucetas que hay en la parte del barrio Galán. Y observan ustedes, la situación es que la gente ya está cansada de que les prometan muchas cosas y no les cumplan, especialmente el arreglo de estas vías que hay aquí en este sector, donde es utilizada por el transporte urbano, por todas las personas y lamentablemente. Ven ustedes completamente cerrada la vía, ven ustedes la cantidad de agua que hay acá. Hoy llovió aquí en el municipio de Villa Rosario, también tengo entendido el todo la área metropolitana. Y lamentablemente esta situación es compleja. La comunidad ya está cansada de que le prometan y le prometan y hasta el momento no les han cumplido. Vamos hacia el otro lado con nuestro máster, Leonardo Vega Palacios. También estamos con la página Villanoticias Plus, con la página de Todo un Poco, con Notivilla, mostrándoles esta situación que se genera precisamente aquí en esta comunidad del barrio Galán y el sector del Morichal. Ven ustedes toda la vía, como se encuentra, precisamente parece una trocha que lamentablemente los tiene abocados a esta complicada situación que se vive. Ven ustedes también al fondo, donde también la vía permanece cerrada. Vamos a hablar con algunas de las personas que se encuentran aquí presentes para que de una u otra parte nos hablen de esta situación. Muy buenas tardes, se puede decir ya está cayendo la tarde. Para que nos hable usted de esta situación. ¿Cuál es su nombre? Don Gustavo, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor. Don Gustavo, pues la verdad, como le vengo mostrando, la vía está totalmente destruida. Mucha tierra, ¿sí? Mucha tierra, primero que todo, por lo que es la vía principal de la buceta, ¿sí? El señor Eugenio Rangel vino acá y prometió que, pues, prácticamente de enero a principio de febrero ya estaba empezando lo que es la pavimentación. Esta es la fecha y no se ha hecho nada, ¿sí me entiendes? Lo que hizo fue que un pañito de agua, no más, o sea, puro recebo fue lo que echó ahí. Y lo que dice el encargado de las vías, que hagan lo que quieran, que hagan lo que quiera la población, porque, pues, de igual manera a ellos no les interesa nada, porque ellos están bien relajados allá en la casita. Mientras que aquí los niños sí se enferman. Personas adultas ya prácticamente de la edad viven enfermos. Entonces, pues, eso es lo que yo oí. Sí, si ustedes dicen una cosa, o sea, cúmplanla. No sean de esas personas falsas que hablan y hablan y a la hora del té no hacen nada. Entonces, sean más serios ustedes que ya tienen los mandatarios ahí, prácticamente el mandato de la alcaldía. Entonces, estamos esperando eso. Y, pues, la vía se va a tener cerrada hasta que venga y haga presencia y se ponga. No es que haga tanto presencia, que se arregle la vía. Sí, porque la situación que ustedes tienen aquí es que cuando llueve esto, me imagino, como vemos ahora, el barrial es tremendo, ¿no? Y cuando está seco, me imagino que la cantidad de tierra que se levanta y polvo, ¿no? Sí, claro, mucha tierra. Cuando está seco, esto es mucha tierra. A veces, prácticamente las ventanas de uno las tiene cerradas porque los aparatos de la casa se le dañan a uno, ¿sí? ¿Cuántos años tiene este sector de aquí? Estamos precisamente en Galán, ¿no? Sí, estamos entre Galán y el Morichal. Eso ya tiene esta vida así, para estar así como 25 años. ¿25 años y nada de nada? Más de 25 años tiene la vida y ya está la fecha y nada. Y tantos politiqueros que han venido por este sector, ¿no? Puras promesas y a la hora del té, falsas. Eso no cumplen con lo que dicen. Y ahí como lo dice el pendón. Sí, señor. Ustedes colocaron un pendón aquí, ¿no? Sí, claro, sí, señor. Nosotros pusimos ese pendón por lo mismo y tanto. Bueno, cuéntenle a la comunidad qué dice el pendón. Cansado de promesas, sin asfalto, no hay votos. Entonces, pues la verdad, eso es. Necesitamos que hagan presencia, no es la presencia, sino que arreglen la vida. Sí, porque a la hora del té prometen y prometen y se montan el mandato y no hacen nada. Sí, señor. Lo que hacen es echarse la manita nomás al bolsillo. Sí, señor. ¿Y ya han venido algunos políticos por acá, politiqueros? Sí, claro. Ya han venido varios y han prometido cosas, sí. Exclusivamente hasta ahorita que montó el mandato que es Eugenio Rangel que está todavía, no ha hecho nada. Exclusivamente no ha hecho nada porque las vías están todas destruidas. Y lo curioso es que tenemos dos alcaldes, ¿no? No se sabe realmente si realmente viene el otro. Entonces, se espera que pronto el otro le llegue a usted los buenos tiempos, ¿no? Sí, claro, señor. Estamos esperando eso, que lleguen los buenos tiempos porque... Porque ya dejaron huella, ¿no? No, ya el que dejó, dejó, fue destapada la huella, mejor. O sea, ya no cumplió. No cumplió con las palabras que dicen. Solamente en la zona de San Gregorio es lo que cumple nomás. Sí, y lo importante, como les decía yo en una ocasión, hablando precisamente con el fallo que estableció el Consejo de Estado al nuevo alcalde, que no se pongan a pelear tanto y que hagan por el municipio. Bueno, esas calles del centro Villarosario destrozadas, las calles aquí, estuvimos esta mañana precisamente en el barrio Gramalote, en la carrera 16 entre calles octava, novena y décima, y también están destrozadas esas calles, están partidas. Y también en el 20 de julio nos acaban de mandar unas imágenes, unas fotos, donde también no había. En la calle 11, con carrera 14 también hay una problemática donde se viene hacia abajo todo lo que tiene que ver con estos escombros. Entonces, esperamos de una a otra parte que las autoridades, que los que son elegidos como gobernantes, realmente hagan por la comunidad, ¿no? Porque nosotros como medios de comunicación mostramos las cosas, pero al final de cuentas lo más importante es que los que lleguen a su cargo, al cargo de gobernantes, hagan algo, ¿no? Especialmente la administración municipal y los concejales, ¿no? ¿Sí han venido concejales acá o no? Sí, claro, aquí han venido y han prometido cosas y a la hora del tema no han hecho nada. No, solamente sacan pecho cuando viene por ahí alto mando de la presidencia, de la Villa Antigua, del arreglo solamente del templo histórico. Eso es lo único que hacen, sacar pecho ahí y tomar las fotografías. Y a la hora del tema, mire, por aquí en los barrios que están las calles destapadas, todas vueltas nada, hasta accidentes se han presentado. Y por aquí solamente llegan y mojaditas nomás y listo, eso no cumple con lo que dicen. Y lo curioso de acá es que ustedes han encerrado solamente una vía, ¿no? Pero el resto de vías también está destapado, ¿no? Totalmente todas destapadas. Esto cuando se llueve demasiado, esto parece la trocha, cuando va cruzando va para la parada prácticamente. Esto lo cerraron ustedes en diciembre, ¿cierto? Sí, esto ya está en noviembre, se cerró, vino Eugenio Rangel, prometió cosas y de hecho fue solamente un recebo. Digo que con ese recebo duraba hasta... Eso no ha dañado el recebo, que ya cuando llegara la pavimentación todavía estaba bueno, y esta es la fecha y mire, está todo destapado, vuelto nada, ¿sí? Entonces que venga y haga presencia, no la presencia, sino que venga y arregle esta vía. Porque si uno habla y dice cosas para cumplirla, no para que la escuchen nomás y puro pañito de agua tibia nomás. Sí, señor. Pues mostremos la vía, mi estimado Leonardo, aunque no he entendido que ya la mostró. Bueno, vamos a hablar con otras personas de acá de la comunidad que quieran de pronto manifestar su inquietud por esta terrible situación que se genera en este momento. ¿Algunas de las personas que quieran hablar? Muy bien, muy buenas tardes, o ya prácticamente noche. ¿Cuál es su nombre? Javier, Javier Quintero. Javier Quintero, bueno. ¿La situación? Pues hermano, es una situación que nosotros estamos viendo hace, como ya saben, más de 20 años, 20 años aquí en esta situación y siempre los políticos han venido, han prometido, ¿sí?, hacer algo luego de las elecciones y la verdad nunca lo hacen. Bueno, aquí lo que más nos indignó fue lo que vinieron a hacer Eugenio, ¿sí?, Rangel, el caballito ahorita, que nos prometió la pavimentación y la verdad lo que vinieron a hacer, primero se veía bien lo que hicieron abajo. ¿Un recebo? Un recebo. Pero resulta que los mismos ingenieros que venían decían que lo que estaban echando no servía. Ellos mismos lo sabían, que cuando viniera un agua esto se lo iba a llevar y iba a ser peor, y así evidentemente fue. Hoy porque gracias a Dios estos días ha llovido, ¿sí?, no sé si han venido a otra vocación, pero la verdad esto ya no es ni siquiera un problema de calle, esto es un problema de salud que estamos viviendo, ¿sí?, porque personas con nuevas enfermedades pulmonares, renitis, ¿sí?, los niños con enfermedades pulmonares y con esto del COVID todo se agrava mucho más. Entre eso que los electrodomésticos y todo lo de las casas se dañan, ¿sí?, por el polvo, y la vía principal de, que es una vía principal de las bucetas, prácticamente eso sube de una y baja a otra. Entonces, el llamado es para cuál autoridad, ¿sí?, quién es el que en verdad manda aquí, a quién es el que hay que acudir a mostrar esta situación, porque siempre se han hecho los trancones, se han hecho los llamados y nadie responde por nada. Es más, creo que a otras personas le han dicho gente allá, hagan lo que se les dé la gana, así nos han respondido, ¿sí?, entonces, ¿a quién es que tenemos que hablar?, ¿con quién es que nos va a escuchar para solucionar esta situación? Si no, mantendremos cerrado hasta que alguien venga y nos hable. La buceta le ha tocado desviarse por otro lado, ¿no?, me imagino. Sí, sí, claro, ahorita las bucetas tienen que desviarse por otro lugar, porque como ven, pues, está cerrada la vía. No, y esta vía está intransitable, y no solamente esta vía, veníamos en la moto y prácticamente no podemos pasar previamente por la vía donde veníamos, porque vemos unas calles bastante destrozadas, partidas, y no tiene dolientes. No tiene dolientes, pero en estas campañas sí me imagino que ya aparecieron, porque en pandemia no aparecieron los politiqueros. Nada. Pero en esta época electoral sí están apareciendo, ¿no?, y por arte de magia, ¿no? Exacto, y por aquí cuando pasan, ya después de elecciones, pasan sus camionetas 4x4, Fortuny, claro, eso no les duele nada. Y pasan por aquí, bajan un poquito el vídeo, entonces saludan por ahí a alguien, pero nunca más se vuelven a ver. Pero en campaña sí llegan, ahorita están esquivos acá por lo que nosotros tenemos aquí, las reuniones las hacen por aquí a la vueltica los descarados nomás. Y sí, aquí no se presentan, porque no vienen por la pancarta que tenemos, que les demostramos que si no nos cumplen algo, si no nos dicen, si no hay una autoridad que nos diga, voy a hablar con ustedes, vamos, sí, a hablar una negociación seria con ustedes, pero aquí nadie ha venido todavía a pronunciarse. Bueno, ¿y en esta campaña política van a votar por alguien, o por los mismos de la misma, o por otros nuevos? No, hermano, la verdad, ¿con qué ganas da usted de votar así? Nada, ¿sí? No da ninguna ganas de votar. Ahora, como le digo, es difícil de creer porque siempre prometen y después de elecciones nosotros lo arreglamos. Pero es que vamos 20 años en eso, entonces, por favor, ya es justo, ¿no? Sí, señor, es verdad. Sí, sí. Muy bien, vemos a toda la comunidad aquí reunida, toda esa comunidad aquí presente, precisamente de estos sectores, del barrio Galán, del sector del Morichal, esperando que se arregle estas vías. Lamentablemente, pues, la verdad, y hay que decirlo, no tiene doliente estas vías. Esperamos que esta administración, o la que viene, realmente le meta la manito, no solamente a estos sectores, sino al centro de Villalrosario, porque es que el centro de Villalrosario también está destrozado. O sea, que nosotros nos caracterizamos ahorita en Villalrosario por tener trochas, no solamente en las laderas colombo-venezolanas, sino dentro del mismo municipio. Entonces, esperamos que realmente, esa es la labor que nosotros tenemos como medios de comunicación, mostrar estas realidades de las comunidades, porque falta inversión social. ¿No es cierto que falta inversión social? Entonces, esperamos que de una u otra parte la comunidad se manifieste y se hagan los proyectos por parte de cualquiera de los dos alcaldes que hay, porque tenemos dos alcaldes, no se sabe cuál de los dos va a quedar, ¿sí? Entonces, ¿alguna de las señoras quiere hablar? Venga para acá, mi amor. Usted. Usted, venga. Venga, a ver entonces usted. Hola, ¿cuál es su nombre, mi amor? Belki Solarte. Belki Solarte, la familia Olarte, ¿no? Presente aquí también, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál es la situación y contémola? No, es que aquí ya están todos los vecinos cansados, mire, la señora está enferma, el señor sube de asma y ya eso ya no se puede más, aquí eso ya necesitamos rápido que le arreglen a ellos la calle. Yo vivo en la esquina y allá mismo me llega el tierrero, ya el televisor se está dañando, aquí toda esta gente le están dañando los equipos, todo eso. Entonces, queremos que, por favor, venga la escoladora, que Eugenio haga lo que él dijo. Él vino hace dos años y dijo que a los seis meses, y mire, arregló, y yo me lo encontré un día, y le dije, Eugenio, mire, la calle ya como que... Digo, no, mano, pero eso está bien arreglado, eso está bien arreglado, y mire cómo está la calle. Entonces, que venga, se ponga la mano del corazón y que mire, aquí tienen personas mayores de edad, hay niños, hay mucha gente enferma. No, y sobre todo que los que llegan a administrar el municipio, se pongan las pilas y arreglen, ¿no? Porque es el deber de ellos, ¿no? Pues sí, eso sí es verdad, que vengan a ver cómo arreglan aquí estas calles, porque ya no aguanta más nadie aquí los vecinos ni nadie más. Aquí estamos en la... En la calle 30, 30 con 31, ¿no? Con carrera décima, ¿no? Décima. Sí, señora. Bueno, esperamos entonces que alguno de estos gobernantes se conduela, ¿no? Pues sí, ojalá Dios sea así, que vengan rápido, arreglen rápido esta calle, por eso se cerró, y aquí entre todos los vecinos colaboraron, el señor Pablo, y de aquí para allá, para que vayan y mire. ¿No están dejando llegar a ningún politiquero? No, nadie, nadie viene para acá, nadie, nadie. Aquí nadie, los vecinos nadie quieren que vengan los políticos para acá. No, 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 con esa frase de cuente con eso, palabra cumplida, ni nada de cuestión. Nada, 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 nada. Sí, bueno, pues no han cumplido, ¿no? No, no han cumplido. Sí, señor. Bueno, miramos acá esta vía, mi estimado Leonardo, mire cómo está esa vía de bella, de bellamente destrozada. Sí, señor. Vamos a mirar, mostremos esa vía. Miren, ahí está, esta vía también está bastante deteriorada por esta situación. Y lo más curioso del caso es que el invierno también genera estas dificultades con esta comunidad. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Yamile, pues no tan bien porque... ¿Yamile qué? Valderrama. Yamile Valderrama. Pues no tan bien porque la verdad que estamos muy enfermos de la gripe. O sea, nosotros les pedimos que pongan la mano en el corazón, que esto lo hacemos por la salud de nuestros niños, que son los más afectados. Los abuelitos también, aquí tenemos abuelos en la familia que tienen asma. Los niños tienen renites alérgicas. O sea, lo que tienen que pavimentar es poquito, son dos cuadras y media, no más. Sí, porque en el sector de abajo y aquí por estos otros lados las calles están pavimentadas, ¿no? No, aquí en este barrio solamente hay dos calles pavimentadas. Inclusive para la parte alta también están horribles. Cuando van a bajar a un enfermo, les toca echárselo al hombro porque no pueden, porque esos son puros callejones. Y cuando llueve, bajan son ríos de puros masacotes de barro. Sí, vemos las bucetas allá, ¿qué pasa? Precisamente por ese lado sí ya está pavimentada la vía. Sí, o sea, las bucetas están pasando por ahí porque nosotros los tapamos para ver si por favor nos hacen caso. Porque acá, mire, todos esos políticos vinieron, inclusive cuando vino Pepe Ruiz entró hasta la sala de mi casa, le mostró el tierrero y él dijo voy a pavimentar, no se preocupe, yo tenía una niña enferma. Y salió, ¿y qué hizo? No, pavimentales con la lengua. Con la lengua, sí, pavimentales a pura lengua. Y imagínense, y ahorita se lanzó para la cámara, ¿quién de nosotros lo va a apoyar si no fue capaz de arreglarlo en las calles? Sí. Entonces ya es verdad que estamos cansados, necesitamos, y dicen que para el barrio hay 12 calles, y necesitamos que ojalá ellos que las arreglen todas, porque mientras no nos arreglen las calles no queremos saber de política absolutamente de nadie. Sí señora, muy amable, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, amables metrotelevidentes. Bueno, ¿señora cuál es su nombre? Ana Mercedes Ríos. Bueno, señora Ríos, ¿cómo le va? Vemos que aquí también está el río, muchas veces del agua, de barro, ¿no? Cuando llega la época invernal. Lo que yo le voy a decir es que ahí en Buenavista 2 recogieron los contenedores, y ahora no, ¿a dónde echamos aseo? No tenemos a dónde. ¿No ha venido la empresa Veolia? Pues sí, el viernes fino dijo que puerta a puerta va a recoger el aseo, y mentira es que no vinieron nada. Y eso cobran como 15, 35 por el recibo del aseo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? No tenemos a dónde echar el, ¿cómo se llama el aseo? Sí, los residuos sólidos. Llevaron los contenedores de por ahí y los mandaron a recoger. Entonces, ¿a dónde vamos a echar el aseo, no? Y de esto pues también, mire, esos políticos no hacen nada, no sirven para nada. Qué pena tener que decir eso, pero es la verdad. Aquí hay muchos señores, niños, y vienen en el tiempo de la política, y vamos a hacer esto y no hacen nada. Entonces, ¿quién va a votar por eso? Por esa gente, nadie. Bueno, gracias, ¿no? Bueno, amables amigos de Metro Televidentes, amigos de las plataformas digitales, Villanoticias Plus, Notivilla, de todo un poco nuestra alianza informativa, el grupo de WhatsApp, somos periodistas, esta es la situación que se vive acá precisamente en esta comunidad del Morichal y el barrio Galán. Esperamos por parte de los gobernantes, de parte de los que están al frente de nuestro municipio histórico que se arregle totalmente las vías en el centro y en estas comunidades que tanto lo requieren. ¡No sea así! ¡Queremos paiviento! ¡Queremos paiviento! ¡Queremos paiviento! ¡Queremos bailando! ¡Queremos pavimento! También a los amigos del 20 de julio de la calle 11 con carrera 14, esperamos que les llegue también el arreglo de esta situación, de esta vía que tienen allá con estos escombros. Vamos a tratar de estar mañana en este sector también, mostrando esta situación tan delicada para estas comunidades. Muy amables, con la cámara de Leonardo Vega Palacio les habló Gustavo Vega Macías desde aquí, desde estas comunidades del Morichal y el barrio Galán. ¡Feliz noche!